¡Suscríbete al canal! ...toda esta conferencia de prensa para presentar nuestras objeciones y observaciones al decreto 18-2022. Y las objeciones van en la línea de que atenta contra la Constitución el decreto tal y como fue aprobado. Si nos preguntan ¿y por qué las objeciones hasta hoy? La verdad es que el momento procesal se da a partir de que recibimos nosotros el decreto como fue aprobado y nos lo enviaron hasta el día viernes, en horas de la tarde. Entonces estamos en los tiempos para presentar las objeciones. Y ahora ¿cuáles son los argumentos? Primero es que rompe el esquema del Estado laico. A pesar de que hubo un fondo de revisión donde dijeron que atentaba contra la moral cristiana, el artículo 10 del organismo judicial dice que en cualquier momento, ante la situación donde surjan dudas, es el espíritu del legislador el que debe prevalecer. Segundo, hay un tema importante acá, es un tema de fondo. El grupo mayoritario impone a los grupos minoritarios su poder y eso lo dejan plasmado en el quinto considerando del decreto aprobado. Acuérdense ustedes que el derecho constitucional nace precisamente para poner un límite, para que las mayorías no abrastren a las minorías. Y después ahí atenta contra los principios de igualdad y libertad cuando tipifica a la familia como padre, madre e hijos y deja una serie de familias que se han ido creando últimamente, sobre todo por temas de migración. Y acuérdense ustedes que la Constitución protege principalmente, dice, el Estado se organiza para proteger a la familia. Al tipificar a esa familia, al resto de familias que se han ido creando al interno del Estado, quedan desprotegidos. Pero hay algo más. Incrementa desproporcionalmente las penas, atentando principalmente contra las mujeres y contra los médicos. En conclusión, nosotros podemos decir que el decreto aprobado socialmente fomenta el odio, divide el país y atenta contra la vida de la mujer. Y sobre todo, es un decreto basado en una doble moral. Y yo les quise preguntar a los 101 que aprobaron esto, si realmente las familias de ellos están constituidos, tal como lo plasman, ¿verdad? Y yo les diría a ellos, el que está libre de culpa, que tira la primera piedra. Si lo quieren ver, ¿verdad? Sin embargo, quiero decirles algo importante. En el decreto, desarrollando el decreto. El decreto, en mención, hace algo. Le deja la facultad de educación sexual únicamente a las familias. Y al negarle al resto de la población la facultad de la educación sexual, es lo que va a promover. Obviamente va a promover más embarazos, porque los niños, las niñas, los jóvenes no tienen estos elementos para estar informados. Al no haber educación sexual, obviamente esto va a redundar en más embarazos, sobre todo en adolescentes. ¿Y qué pasa? Y al haber más embarazos, obviamente nos dice a nosotros, la estadística que un 10% de los embarazos no llegan a pegar. Si ustedes quieren implantarlo coloquialmente, y termina en abortos. Y estos abortos, en algunos de los momentos, van a ser abortos terapéuticos. Y cuando nos encontramos nosotros con un aborto terapéutico, y la ley dice claramente que para que un aborto terapéutico se pueda dar dentro del marco de la legalidad, tiene que ser atendido por un químico obstetra, con el apoyo de otros dos gineco-obstetras. Considerando que hay 25 mil médicos registrados en Guatemala, y que 3 mil o 4 mil serán los gineco-obstetras, ¿cuándo se va a tener la oportunidad de tener tres gineco-obstetras para calificar que este aborto puede ser terapéutico? Pero más importante, y si su hermana, si su mamá, si su esposa, llega con complicaciones por un aborto, y en este terapéutico, y en este momento solo se encuentran con un médico, difícilmente van a encontrar a otros dos que den el visto bueno. ¿Y esto en qué redunda? Redunda contra la salud, y sobre todo redunda contra un atentado contra la vida de las mujeres. Y es más, hay una situación que también deberíamos de considerar. Eso lo que van a promover es una serie de abortos clandestinos como ustedes no tienen la idea. Esto en relación a las mujeres, y ya les decimos, importante para nosotros. Hoy estamos acá para decir que atentan contra la constitución política de la República Dominicana. No sé si alguien quiere ampliar algo más, o si hay algunas preguntas. Solo vamos a firmar las sujeciones acá, que se las vamos a hacer llegar a la honorable presidenta del Congreso. En este momento, tenemos hay reunión de jefes de bloque, ojalá lo conozcan hoy para que nueva gente, para que las sujeciones se conozcan en el pleno, y ahí vamos a estar debatiendo. Muchas gracias. Este es el video, espero que les haya gustado. Recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido, suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas, con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra, tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.